Ocho de la mañana con cuarenta y cinco minutos, ocho con cuarenta y cinco minutos, en Punto Noticias, primera emisión, saludamos con nuestro tercer invitado, se trata de Alexandro Tonelo, ex viceprefecto de Pichincha, candidato a la reelección, que nos acompaña en nuestros estudios. ¿Cómo está, Alexandro? Buenos días, bienvenido, gracias por estar de manera presencial aquí en Punto Noticias, en su primera emisión, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinel. ¿Cómo avanza esa campaña? ¿Qué le dice la gente cuando recorre la provincia? Usted obviamente es muy conocido por los pichinchanos, por esta gestión en el ámbito productivo que llevaba a cabo en la prefectura de Pichincha. Sí, buenos días, Lisenia, buenos días, Alexis. Un saludo a toda la ciudadanía que nos escucha a través de Pichincha y muy contento de hacer esta campaña y de confirmar en el territorio el trabajo y el aprecio que la gente tiene. Por lo realizado con la prefectura en los años pasados. Bienvenido, Alexandro, qué gusto tenerle acá. Decía Lisenia, ex viceperfecto, tuvo que renunciar. Sí, sí. Un vacío, renunció para asumir el reto de la candidatura. Yo le quiero preguntar algo que, digamos, es casi común, recurrente, cuando hay candidatos que se postulan nuevamente a un nuevo periodo, y es, ¿por qué hacerlo nuevamente? ¿Por qué postularse nuevamente? Con Paola, en el inicio del primer periodo, le propusimos a Pichincha una hoja de ruta que, a pesar de la persecución y la pandemia, hemos logrado cumplirla alrededor de un 90-92%. Esto nos da una gran satisfacción y, en primer lugar, el tener la cara de llegar donde la gente a pedirle nuevamente el voto de confianza, porque hemos cumplido lo propuesto. Y, por otro lado, en el tema ya específico mío, Alexis, yo me involucré con este proyecto para dar mi contingente técnico en el canal de río Cayambe Pedro Moncayo. Y, en ese sentido, hemos tenido un avance muy importante, porque logramos saldar esta cuenta pendiente de la prefectura con la ciudadanía, en cuanto se refiere al desarrollo de esta ingeniería social, para poder administrar el agua de una manera eficiente en un territorio. ¿Cuántos años de espera para que, finalmente, el sistema de riego…? Y otra cosa adicional, que se me olvidaba plantearle la pregunta de por qué hacerlo nuevamente. Y es algo que conversaba el otro día con un par de amigos muy queridos, y me decían, finalmente cuatro años para una gestión de gobierno termina siendo un tiempo muy reducido, como para poder plasmar todas las propuestas, todos los sueños que una candidatura propone. Pero, además, en el tema del sistema de riego Cayambe Pedro Moncayo, ¿han sido cuatro décadas de espera, más o menos? Por supuesto, por supuesto. ¿Y hoy qué tiene la gente en estas zonas, en las parroquias que se benefician del riego? En este momento, la gente que ya tiene el ramal terciario en la cabecera de su parcela, con una válvula y con un medidor, ya tiene una propuesta productiva, concreta, presentada por la prefectura de Pichincha, que busca, inclusive, la exportación. Es decir, la activación de que esta gota de agua que tomamos del deshielo del Cayambe se pueda transformar en dólares que dignifiquen la vida en la ruralidad. No es solamente la entrega de un sistema, no es simplemente la entrega de una infraestructura o la dotación de un bien a una ciudadanía, sino que es una propuesta que va más allá para crear riqueza, y para que esta riqueza, dentro del modelo que hemos planteado, se quede en el territorio donde fue creada y beneficie directamente a la vida de la gente en esta ruralidad, o en los barrios, o en el cinturón periurbano de Quito, etc. Alexandro, está previsto el lanzamiento de este pacto por el agua este jueves. ¿En qué consiste este pacto por el agua? ¿Qué beneficios le va a generar eso a los pichinchanos? Mire, hemos instalado una política pública con respecto al agua, con respecto al agua de riego en la provincia de Pichincha, que garantiza el agua como un derecho para la producción a todos los ciudadanos. Gracias a Dios, Pichincha y el Ecuador es un territorio soberano en agua. Es uno de los pocos espacios del mundo donde todavía tenemos más agua dulce de la que necesitamos para hacer las actividades necesarias. Lo que tenemos que hacer es distribuirla de manera equitativa, adecuada, garantizando la producción y de esta manera activando la riqueza, la creación de riqueza para el territorio. Entonces, este pacto por el agua es precisamente eso, es hacer este acuerdo para que el agua se distribuya adecuadamente en Pichincha, para que se cuide este recurso, para que las ciudades le den dos o tres usos al agua, porque no es justo que en una ciudad como Quito, que prácticamente, no quiero usar el término de sangre, pero sí extrae todo el agua de los páramos aledaños y en un solo uso, en el baño se va y no regresa más. Cuando las ciudades modernas tienen la obligación de darle un tratamiento a esta agua y usarle una segunda vez, tal vez en un riego público de parterres, parques, parques lineales, etc., o si no, a la agricultura, o si no, devolver a los cauces naturales en condiciones de demanda química de oxígeno y de demanda biológica de oxígeno que sean las adecuadas para que la naturaleza pueda continuar. Entonces, me parece que este pacto es sumamente importante para el territorio de Pichincha y que es una obligación que tenemos pendiente. Nos decía Alexandro Tonelo, a partir de dotar de agua, de riego a estas zonas que son súper productivas, estamos pensando en exportar. Ahora, de lo que han hecho, ¿qué más se plantean y le proponen a Pichincha hacer y cumplir en los próximos cuatro años de ser nuevamente reelegidos junto a Paula Pavón? En cuestión de, usted me va a decir, usted es el técnico, en cuestión de miles de hectáreas de riego, ¿qué productos queremos exportar, cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a comercializar también casa adentro? Así es. Entonces, decir que hemos hecho 5.300 hectáreas con riego en este periodo, es una cifra que no es menor para la provincia de Pichincha, si contrastamos con lo realizado por el Ministerio de Agricultura en el país, no lo ha hecho en los dos periodos en todo el país. Pero, finalmente, lo importante que tiene que saber la ciudadanía de Pichincha es que hemos logrado formar un equipo súper técnico, súper adecuado, para poder diseñar e implementar en los próximos cuatro años 11.000 hectáreas más, Alexis. Estamos hablando que en este periodo hicimos 5.300, de las cuales 2.000 están en la zona norte, nororiental del sistema de riego Cayambe, Pedro Moncayo, en la zona de Pesillo, Coinoa, y 2.000 en la zona de Malchingui. Dos extremos y dos parroquias que jamás tuvieron agua de riego para la producción. Entonces, hemos priorizado este espacio. Avanzamos con Tocachi y tenemos que saldar Ayora, Tupigachi, Tabacundo y La Esperanza. Aquí hay 4.000 hectáreas más que se van a activar. Y tenemos el canal del Huanguilquí en Cangagua, tenemos el canal del Pisque y tenemos el canal de Piganta, que se activan con otras 7.000 hectáreas. Y estamos con estudios muy avanzados también en la zona sur para traer el agua del corazón en un proyecto que se llama Jambelí para la zona de Alacía y Mejía. Entonces, y por otro lado, tenemos también trabajo en Chocó Andino, porque allá que uno piensa que es húmedo, resulta que no es húmedo. Y estamos empezando con temas de abrevaderos para ganado en un primer momento y ya planteando la posibilidad de hacer sistemas de riego también en este espacio, porque cuando deja de llover dos meses, cualquier cultivo ya sucumbe. Alexandro, durante su gestión como viceprefecto, usted le dio un fuerte impulso a lo que es la reactivación productiva de la provincia con sus ferias de prendimiento, donde los productores de Pichincha podían exponer sus productos después de un largo proceso de capacitación. ¿Cuánto se ha logrado reactivar y esta política va a continuar dentro de su propuesta para la reelección? Sí, sí. Como le decía hace un momento, el agua permite la activación de esta fase primaria de la economía, que es la producción agrícola. Con esta producción agrícola, llegamos a los centros de acopio y centros de valor agregado, donde empacamos, añadimos valor, procesamos y buscamos satisfacer la demanda nacional, interna o, en palabras concretas, la seguridad alimentaria de Quito. Y nos planteamos también un escenario de exportación muy concreto. Este programa lo podemos plantear porque con la experiencia que hicimos en el periodo anterior con las ferias que menciona Liceña, hemos podido ir conociendo también el desarrollo y cómo necesita la ciudadanía que le ayudemos con los siguientes pasos. Entonces, nos ha permitido establecer unos cinco pasos para el proceso, desde el arranque con una persona que ha decidido emprender hasta llegar al tema de la exportación, entendiendo que hay todo un paso y una mejora permanente de calidad necesaria para poder plantearse temas de exportación y, por otro, de ajuste de costos y de eficiencias para poder estar competitivos. En ese sentido, las ferias se refuerzan porque las ferias son ese espacio que, más allá de darle dignidad a la gente y de darle esperanza, le ayuda y le motiva a hacer mejor las cosas, pero también porque nos da ya este capital humano para poder plantearnos de exportación. Y tenemos una meta súper, súper, súper alta porque queremos llegar con Pichincha a Osaka 2025. Es la feria mundial, como hubo Milán en el 2015, que hubo un maravilloso stand del Ecuador, ¿no? Y no entendemos por qué en Dubái 2022 no hubo la presencia del país. Es uno de los ocho países del mundo que no estuvo presente. O sea, la última vez que estuvo Ecuador fue en el gobierno de Correa. Entonces, yo no entiendo cuál es la política internacional que se tiene para promocionar el país cuando no se participe en uno de estos orientos. No sabemos si va a haber presencia del país como tal en Osaka, pero Pichincha sí va a estar presente. Y con Pichincha llevamos los emprendedores que hayan superado una serie de procesos de calidad en estos dos años que nos quedan, porque llegar a Japón es una cosa ya cualitativamente muy alta. Yo le hablaba, Alexandro, del tema comercialización a la interna, porque hay una frase que le escuché a usted en uno de sus discursos repetir, y es que la plata de los Pichinchanos se queda en Pichincha. Y en un momento, digamos, súper complicado, porque la situación económica de las familias, de los ciudadanos, no está del todo bien. Quito está ahora mismo con unas cifras de desempleo súper altas. Entonces, he visto que, por ejemplo, ustedes se proponen crear los supermercados populares, centros de acopio para los productores, y qué va a pasar también, cuéntenos con, por ejemplo, los centros de valor agregado, un tema que es tan importante en zonas que son súper productivas, en donde se van generando también esta suerte de asociaciones, de centros, donde los productores alrededor de la zona colaboran, van, dejan sus embríos ahí, y empiezan a procesarlos, y ven finalmente un producto elaborado, y más bien elaborado, como el café Pichincha, por ejemplo. Entonces, en ese tema, ¿qué van a hacer? ¿Qué proponen? El tema de la comercialización es un tema muy crítico en el proceso, y eso es concretamente lo que nos ha pedido la ciudadanía saldar, después de los diálogos que planteamos en la pandemia, ¿no? Entonces, por eso nacen las ferias, Alexis, y por eso es que se cristaliza esta propuesta de hacer estas tiendas de la dignidad o estos supermercados populares en el cinturón periurbano de Quito, precisamente en coherencia y en conexión directa con los centros de acopio y de valor agregado que están ya por la provincia, a lo largo y ancho de la provincia. ¿Qué tienen té? ¿Qué nomás? ¿Café, cacao? Tenemos de café, de cacao, de caña de azúcar, de leche, tenemos ahora una construcción de cebolla en Cangagua, tenemos uno de granos en Ayora, tenemos uno que está en construcción en las Norte Centrales para procesamiento de frutas, y tenemos uno muy ambicioso para procesamiento de leche, para queso de exportación en Cayambe, que está ya en planos. Entonces, este ejercicio de aumentarle valor a la producción primaria es el paso siguiente para la creación de riqueza. Y la propuesta nuestra es que esta riqueza se quede en el territorio, que se pueda exportar y que esos dólares, esas divisas honestas, que son producto del trabajo de nuestra gente, ingresen al territorio, se queden en estas cajas de ahorro, y estas cajas de ahorro sean las que a su vez distribuyen a sus socios en función de su participación, de su entrega de materia prima, etc. Y permitan el financiamiento de nuevos crecimientos, de nuevos reinversiones, de nuevos aumentos con condiciones dignas. Porque lamentablemente, la hemorragia financiera que vive el país, en donde el esfuerzo de cada persona va a la cuota de ese banco, y ese banco sistemáticamente está recogiendo toda la plata, toda la liquidez, y la manda a Quito, y después se va a Guayaquil y se va a Miami, sistemáticamente. Y esa es la situación que está viviendo el país ahorita. Porque aparte de que no hay trabajo, no hay liquidez, la cantidad de circulante cada vez menor, ¿qué pretendemos? Si no es engrosar esta dolarización, traer dólares honestos, y que esta economía empiece a crecer. No hay política pública nacional para esto, vamos a implementar esta política pública en Pichincha, para cuidar que los recursos de Pichincha se queden en Pichincha, y que lo que genera la gente en Pichincha, y gracias a la política pública y al apoyo de la prefectura, sea para beneficio de la gente en Pichincha, y no salga sistemáticamente del país como se está haciendo en este momento. Esa es la razón, Alexis, de por qué planteamos este modelo, y reforzaremos la comercialización interna, reforzaremos la garantía para una ciudad como Quito de tener seguridad alimentaria soberana desde la provincia, y que podamos exportar las cosas, la mayor cantidad de cosas que podemos hacerlo. Tenemos gente maravillosa que hace aplicaciones para el celular, que son exportables, software, tenemos gente que hace rosas que son las mejores del mundo, catalogadas a nivel internacional, tenemos la producción de cacao y de café, que está tomando premios todo el tiempo a nivel internacional, y de los primeros lugares, gente que ha ido a nuestro centro de valor agregado de cacao, Alexis, en Puerto Quito, gente que normalmente vendía el saco de cacao en baba, o secado a un precio de nada, de lo que el margarista le quiere comprar, que muchas veces ni siquiera paga el hecho de haber cosechado, o de haber secado ese cacao, llega a nuestro centro de valor agregado, procesa ese cacao, y se lleva barras de chocolate que han tenido trascendencia y que se han presentado en el salón en París del chocolate, por ejemplo, invitados y a ganar premios. Campesinos, estoy hablando, asociaciones. Entonces, ¿cómo no vamos a fomentar esa exportación y ese paso que le hacen ver tan difícil a la gente pequeña, a la gente que no tiene las posibilidades de entalar una relación internacional o lo que sea? Entonces, la prefectura tiene la obligación de facilitar esas cosas, de facilitarle las certificaciones para que su producto pueda salir del mercado internacional, de facilitarle todo el proceso y la capacitación necesaria y darle el seguimiento para que la calidad mejore y se coloque arriba. Cuando nosotros hemos podido enseñarle o dirigirle a una persona a que exporte y que traiga dólares, ya está. Ya está. Misión cumplida. Ya está. Ya está. Esa persona sabe hacer riqueza y esa persona, su único límite será ella misma. Y se acabó. Pero la prefectura cumplió con lo que le corresponde como activador del proceso de fomento productivo. Y de esa manera empieza a nutrirse esta gran economía que de pequeños en pequeños se hace enorme y Pichincha será una provincia próspera, Pichincha será una provincia ordenada y Pichincha será una provincia donde haya paz y seguridad para la gente, donde haya paz y trabajo para la gente. En esta elección se juega el presente y el futuro del país, también lo entiende así. Por supuesto. O sea, está en juego también, digamos, más allá que solo las elecciones seccionales. Entonces, vea, lamentablemente para el país tiene un contraste en este momento. La gente en el país tiene cómo darse cuenta cómo es un estilo de administración y cómo ha sido el estilo que estamos viviendo. ¿Qué le dice la gente en territorio? ¿Le recuerda lo que pasaba, digamos? Ya que les encanta recordar el pasado, ¿le recuerdan el pasado y le dicen antes estábamos mejor o no? O sea, la gente le dice, vean, por Dios, ganen, todos estamos con ustedes, van a ganar y queremos que vuelva a correr. Y queremos vivir como vivíamos antes. Eso es impresionante. Porque, fíjate, le dices que nosotros empezamos en la campaña anterior con la Paola con el 4%. O sea, y ahí le comento infinitamente a la ciudadanía. Era mi primera experiencia en la política. Yo vengo del sector privado, yo soy un ingeniero que he trabajado toda la vida haciendo proyectos de riego y mecanización y estas cosas. Pero, cuando entro en este espacio público, me doy cuenta de la posibilidad de cosas que se puede hacer en beneficio de la gente simplemente con dos o tres ideas o directrices y explicándole a la gente. Y primero, convenciéndole a la gente de la prefectura puestas adentro, porque si el funcionario no cree en lo que va a hacer, no lo hace. Y en este caso, el resultado que hemos tenido también es porque tengo que ser muy agradecido y reconocer el trabajo de la gente de carrera, de la institución, gente muy profesional, gente muy buena que nos ha dado la mano para poder cristalizar. Y en este tema específico del riego, y me detengo en esto porque es mi experticia y es mi pasión, creo que estamos dando pasos muy concretos para el beneficio de Pichincha. El activar en estos dos periodos 16 mil hectáreas bajo riego es una garantía de producción y de seguridad muy muy buena y vamos a seguir con esta política pública para beneficio de Pichincha. Entonces, sí, me gusta, a pesar de que hay muchas situaciones difíciles y delicadas y también dolorosas que hemos tenido que vivir, pero creo que la ciudadanía también ha tenido muestras de lo que es esta nueva política honesta, de esta política leal, de esta política que cuida los intereses no sólo de los compañeros y compañeras que están trabajando con uno sino de la ciudadanía a quien uno se debe con autoridad y para quien trabaja. Entonces, la propuesta nuestra es súper honesta, nosotros tenemos la tranquilidad de llegar al territorio y decirle a la gente bueno, seguimos trabajando porque ya trabajamos y ya nos conoce y a pesar de que tengamos el bloqueo mediático que ustedes conocen y que no nos ha permitido hacer que la ciudadanía sepa más y se beneficie más entonces el bloqueo mediático no perjudica a la prefectura o a sus autoridades perjudica a la ciudadanía que no recibe lo que le corresponde pero y agradezco este espacio importante para poder decir estas cosas pero nosotros debemos a los ojos a la gente y la Paola y yo a donde vamos tenemos el apoyo y el reconocimiento de haber cumplido las cosas a pesar de la pandemia a pesar de la persecución política y cárcel inclusive que lamentablemente tuvo que sufrir Paola Alejandro se nos agotó el tiempo su mensaje final hacia los electores y en momentos ya que se va agotando esta campaña electoral vea mi mensaje es que hay esperanza y que hay posibilidad de vivir bien en un país tan rico y tan lindo como el Ecuador es un país de gente solidaria es un país que estamos viendo lo mal que puede pasar cuando se conduce mal un país que hemos visto lo bien que puede estar cuando está bien conducido así es que la gente es inteligente la gente sabe la gente está clara quien trabaja y quien cuida sus intereses y va a haber una linda linda sorpresa no en Pichincha sino a nivel nacional en estas próximas elecciones porque la gente es lo que está queriendo muy gentil gracias a la hora gracias también candidato a la reelección a la viceprefectura de Pichincha en equipo con Paola Pavón candidatos de la revolución ciudadana nos despedimos chao un abrazo hemos pasado un poquito de tiempo ya vienen las huermis del barrio a continuación